Música Continuamos nuestro recorrido por el distrito de San Pablo Tacachico en la Libertad Norte. Le comento que en el casco urbano se encuentra Restaurante Tia Betty, quienes nos deleitan con una buena sazón desde el año 2013. Entre sus platillos destaca la deliciosa comida mexicana, además de carnes y mariscos. También cuentan con un amplio menú de bebidas naturales para refrescarnos un poco. Música En sus instalaciones se pueden realizar diferentes eventos, ya que son amplias y acogedoras. Música Ahora nos trasladamos hasta el Cantón San Isidro. Música Para conocer un sitio turístico natural y bien conservado, para que usted como turista pueda disfrutar con total tranquilidad. Música Le hablo de El Barcaje. Esta es una linda playa del río Lempa. Música La naturaleza predomina en la zona, sus enormes árboles que refrescan el ambiente, y el inmenso río en el que las familias pueden disfrutar de sus frescas aguas. Música Además, aquí podrá vivir la experiencia de cruzar un puente de hamaca si así lo desea. Que conecta con el distrito de Nueva Concepción. Música El río también pues está, si quieren darse ahí una bañadita, pues también se puede hacer. El espacio es grande, es muy bonito, se cuenta también con suficiente espacio para poder incluso recorrer en bicicletas, si la gente lo quiere, la atracción pues también está el puente de hamaca, mucha gente no, nunca ha tenido esa experiencia, verdad, de visualizar o incluso subirse a un puente, entonces tenemos también esta atracción. Está situado en San Isidro Lempa, en San Pablo Tacachico. Sí, claro que sí, están todos cordialmente invitados a conocer el barcaje acá en San Pablo Tacachico, y no únicamente el barcaje, contamos con muchos otros sitios de interés turístico que ya pues han logrado ver también en este reportaje, hay muchos que no se han logrado cubrir, pero les abrimos los brazos de San Pablo, son bienvenidos y pues esperamos que nos visiten próximamente, verdad. Música Algo muy importante que debemos mencionar de Tacachico, es que en su jurisdicción el agua es un residente permanente, permanente, que incluso posee una planta potabilizadora de agua, la cual distribuye a las ciudades de San Salvador y Santa Tecla. San Pablo Tacachico nos deleita con su belleza rural y de la cual usted puede formar parte. Para este es El Salvador, Brenda Granados. Música 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 Música